Hola amigos, bienvenidos a una nueva y muy especial edición de Warner Unbox, donde les voy a contar algunos detalles de una de las películas más esperadas del año. ¿Saben de cuál estoy hablando? Redoble por favor. Sí, de Mujer Maravilla 1984, y si ustedes son fans como yo, cuéntenme en las redes sociales de Warner Channel, ¿qué es lo que más esperan de esta nueva aventura de la gran Diana Prince? Pero antes les cuento que Mujer Maravilla llegó a Carl's Jr., y por eso voy a disfrutar junto a ustedes de un Wonder Combo que amablemente me hicieron el favor de hacerme llegar. Yo después de ver este Wonder Combo, comienzo a pensar que los superpoderes de la Mujer Maravilla vienen del Wonder Combo en realidad. Pero además déjenme contarles que mis amigos de Carl's Jr. me mandaron una bonita notita, les voy a leer qué dice. Querida Gaby, esperamos que disfrutes de este Wonder Combo lleno de sabor, hecho con ingredientes frescos y 100% naturales. En la caja que te enviamos siguen las sorpresas. Con cariño a tus amigos de Carl's Jr. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por mandarme esto, me han hecho muy feliz. ¿Qué les parece si probamos esta maravilla? Y más adelante les cuento de qué trata la otra sorpresa que me mandaron, porque ni yo sé de qué se trata y lo vamos a descubrir juntos. Amigos, tengo que decirles que el Wonder Combo está delicioso, delicioso. Además, se van a poder llevar una famous con queso, unas papas y un refresco por tan solo 84 pesos. De verdad que está invencible. Muchísimas gracias a mis amigos de Carl's Jr. por mandarme esta deliciosa sorpresa. Así, yo amo trabajar. Momento, cuesta 84 pesos y la película se llama Mujer Maravilla 1984. ¡Ay! 84, son unos géneros. Ahora sí, con la barriga llena y el corazón contento, hablemos de los detalles de esta gran película, Mujer Maravilla 1984. Patty Jenkins fue la encargada de dirigir la primera película junto con Gal Gadot como protagonista y ella también va a dirigir Mujer Maravilla 1984. Como dato curioso, te cuento que ella es la primera mujer en dirigir una película de superhéroes con un presupuesto como el que tiene esta cinta. Y bueno, una cosa que ha caracterizado mucho a esta directora es que no planea hacer precisamente una trilogía o una saga, sino que lo que ella quiere es contar aventuras diferentes que se entiendan en sí mismas y que cada película tenga su propio sentido. Es momento de darles la sorpresa que seguramente muchos de ustedes ya saben qué es. A ver, a ver, ¿qué será? ¿Qué será? Como pueden ver, son cinco los vasos coleccionables de Mujer Maravilla 1984 de Carl's Jr. Tienen villanos y héroes y lo mejor de todo es que los pueden obtener simplemente agrandando su combo. Se ha hablado mucho de los personajes que van a aparecer en esta película, particularmente porque cuando salieron los primeros avances en una escena donde veíamos a Diana Prince frente a unos televisores, descubríamos que no estaba sola, sino que estaba acompañada de nada más y nada menos que Chris Pine. Es decir, Steve Trevor estaba de vuelta, pero ¿cómo ocurrió? Entonces los fans empezaron a preguntar si esto se trataba de un flashback o si lo habían resucitado o qué había ocurrido porque todos sabemos qué pasó en la primera entrega. Bueno, pues les tengo noticias, amigos. El galán de La Mujer Maravilla está vivito y coleando. ¿Cómo? Eso es algo que no les puedo revelar y es mejor que lo descubran en Mujer Maravilla 1984. Sobre los villanos de la película, hay algo que me emociona muchísimo y es que sabemos que vamos a tener nada más y nada menos que dos. Por un lado está Cheetah, interpretada por Kristen Wiig, que es una mujer guepardo ávida de carne humana y que además es una de las súper archienemigas de La Mujer Maravilla en los cómics. Por otro lado, otro villano que vamos a ver en esta película es Max Lord, interpretado por nada más y nada menos que Pedro Pascal, un chileno súper talentoso que interpreta a un industrial que está, haciendo todo lo posible por tener poder y ya saben que esos son malos, malos, malísimos. Muchísimas gracias a los amigos de Carl's Jr. por mandarme esa deliciosa hamburguesa que no tienen ustedes una idea de cuánto disfruté y esta linda colección de vasos que les puedo asegurar que voy a usar todo el tiempo. Me han hecho muy, pero muy, muy feliz. No se olviden de contarme qué es lo que más esperan, desean, anhelan y mueren por ver de esta nueva aventura en las redes de Warner Channel y por supuesto no se pierdan Mujer Maravilla 1984 próximamente en cines. Yo soy Gaby Cam, nos vemos próximamente en el canal de YouTube de Warner Channel para todos los estrenos y las noticias relacionadas con DC. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!